La temática es espacio, temática espacio, ok, yo, se lo damos en 3, 2, 1 Claustrofobia, tu vives una parodia, yo vivo arrastrado al espacio cadena sobre Zodia Vivo arrastrado en un espacio donde todo va rápido y yo despacio Todos van despacio pero tú solo te estrella, ven para acá para que tú sigas con mis huellas Él se cree uno de las estrellas porque vive en el espacio, solo por juntarse con ellas Yo a las estrellas también he vivido, ellas se pusieron a beber para soñar conmigo Estoy de leche con contenido, sigue buscando que te encuentras perdido Mal perdido, busca tu consuelo y para limpiar tu saliva busco un pañuelo Me dicen que les deje espacio en su sueño porque estoy pregrude enfrentándome a 3 dueños Voy a ver a mi abuelo en el espacio, en el movimiento, una persinada y pa' adentro Ya ven hermano, es parte del movimiento, esta vida es pa' reír, no para contarte un lamento Cállate la boca que tú solo das ternura y para el rap tú eres una basura Una pepa y estás listo y con esa mierda dañas el espacio de la cultura Cuídate el espacio solo pa' que lo notes, y es basura, cuidado con que me votes No te votes payaso, que te doy estando espacio por tu caso Qué pasó, qué le pasó a mi rival, que no siguió la pista, no siguió la instrumental Ahorita yo te parto con rival, claro que eres basura, cada basura en su lugar Cada basura en su lugar, no estamos de igual a igual, un planeta extraño No estás para acá, estás más para allá, en otra galaxia Donde hay puros habitantes que son falacias Bien, buen aplauso gente, la penúltima batalla de octavos Curados, temática, espacio, veredicto, a la cuenta de 3, 2, 1, se lo lleva aplauso